Esto es un logro que es digno de este evento porque tenemos muchos trabajos interdisciplinarios, siempre estamos fomentando esto y es una forma de poder visibilizar, contagiar este espíritu y formalizarlo a través de un acuerdo. Actualmente no tenemos una reglamentación que regule esto, entonces se acercaron a este grupo de docentes a comentarnos que ellos ya estaban trabajando y empezamos a ver qué forma teníamos para poder oficializarlo y después de un trabajo logramos hacer este acuerdo de colaboración que es el primero que se ha celebrado en esta universidad y esperemos que sea el primero de muchos. Esto es la materialización de acciones o actividades que ya se venían concretando, la inquietud, la iniciativa de los equipos de trabajo, en este caso para nuestra facultad el equipo de maquinaria agrícola y bueno, de darle una forma que desde el área de extensión lo que hacemos es la vinculación con el medio. En este caso se trataba de dos grupos, de dos facultades. Nos parece muy importante que estas cosas que se hacen a veces de hecho se formalicen porque además permiten visibilizar estos trabajos que se hacen, darle por supuesto los instrumentos que disponemos en la universidad y a su vez también contagiar a otros grupos, animarlos a vincularse, esto que siempre hablábamos de la importancia de la interdisciplinariedad, llevarlo a acciones concretas y darle la forma o la formalidad. Así que estamos muy contentos, contentas desde la facultad de esta posibilidad que bueno, también ha sido tomada por otros grupos, de hecho ahora estamos firmando este, pero en breve se van a hacer otros acuerdos, así que muy contentas con esta vinculación.